Hola, mi nombre es Cleopatra Méndez, soy originaria de Livingston y Zaval, provengo de una familia de pescadores. Tengo 14 años de trabajar en proyectos de desarrollo comunitario y conservación en el área marino costera de acá de la región del Golfo de Honduras. Pues soy de la generación 2012 del programa de liderazgo SAM. Mi proyecto fue enfocado en promover áreas de recuperación pesquera en Bahía de Amatique. Con este proyecto se ha logrado establecer a nivel comunitario tres sitios de refugio en lo que es la costa del Parque Nacional Sarstún-Temash, con la participación o el liderazgo directo de lo que es la comunidad de Barranco. Es una comunidad tradicional garífuna. Toda la parte de entrenamiento en elaboración y gestión de proyectos, que es mi pasión, es lo que más me gusta hacer. La parte de gestión de proyectos, elaboración de propuestas. Y también definitivamente alineado a ello, los entrenamientos en recaudación de fondos. De la oportunidad de conectarme con otros profesionales en la región, mi red de contactos creció, mis relaciones con contactos en los cuatro países. Eso fue fabuloso y muy vital para mi desarrollo profesional en los diferentes proyectos en los cuales he estado involucrada. Estar la fecha nos hace estar conectados, tanto a nivel profesional como a nivel personal, lo cual a mí me motiva mucho a seguir trabajando, a seguir conociendo a mucha gente. Que estamos haciendo que sea un cambio pequeño, pero sustentable para nuestra área. Gracias. Gracias. Gracias.